Vengo desde el olvido Toro serrano Pa' ver si mato penas Carnavaleando Pa' ver si mato penas Carnavaleando Me anda faltando plata Chicha y coraje Y un empujón del diablo Pa' enamorarte Que un empujón del diablo Va a enamorarte Carnavales, jareperos La copla y la albahaca Llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna Galope tendido Los caballos atados Vuelven a la luna Galope tendido Quiero bailar la zamba Los dos solitos Para trampearte el alma Conmigo al licho Para trampearte el alma Conmigo al licho Tu pañuelito blanco Busca consuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Carnavales, jareperos Carnavales, jareperos La copla y la albahaca Llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna Vuelven a la luna Galope tendido Y un empujón del diablo Me anda faltando contra la luna Luego la luna Y un empujón del diablo Conmigo A la luna Quelle Hacido Hacido C Gracias.